Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis pasando un domingo maravilloso y hoy os traigo un proyecto que hemos traído muchísimas veces a mi canal de YouTube pero sí que es cierto que hace muchos meses que no hablamos de esta altcoin y es ni más ni menos que la moneda de Syscoin y durante estos últimos días me habéis pedido bla, por favor, por favor, por favor, sube una actualización de Syscoin es un tipo de contenido que en estos momentos ya no me interesa demasiado ya no quiero que mis vídeos sean centrados solamente en una altcoin sino que por lo general intento hablar de las mejores altcoins del mercado ciertos movimientos que a mí me interesan no quiero hacer solamente un vídeo de una moneda en concreto porque creo que al menos con los vídeos que os puedo subir de la forma que estoy haciendo últimamente os puedo ayudar mucho más que simplemente hablando de una moneda en concreto pero ya que estamos y me lo habéis pedido vamos a hacer una actualización muy rápida de Syscoin yo os voy a ser totalmente sincero estoy completamente desconectado del proyecto de Syscoin pero sí que es cierto que durante estos últimos días he estado investigando bastante ciertas cosillas que me han estado interesando dentro del proyecto pero también he de decir que hay ciertas cosas que yo ya me estoy perdiendo muchísimo de la moneda de Syscoin a nivel de fundamentales ya sabéis que a mí me gusta mucho más mirar la gráfica y ver puntos de compra, puntos de venta y no complicarme mucho más la cabeza que si han actualizado el roadmap que si van a sacar su propia solución de capa 1, su capa 2 que si lo Rolex, que si esto, que si lo otro eso es mucho más para gente que le gustan los fundamentales y juega en este caso a otro mercado que para mí en estos momentos yo ya me tengo que retirar porque es muy difícil al final estar a tanto de todas las monedas pero como dato curioso, Syscoin está en estos momentos en 0,1373 dólares estamos hablando de que su market cap se encuentra en 100 millones de dólares aproximadamente nos encontramos en la posición 343 para que os hagáis una idea, Syscoin el año pasado más o menos rondaba sobre los 130-140 ¿vale? con lo cual su market cap ha caído bastante el volumen en las últimas 24 horas ha sido de 14 millones de dólares y si nos vamos, de hecho, y ampliamos un poquito para que más o menos veáis lo que ha ocurrido este último mes bueno, o incluso este último año ¿vale? hablamos de que tuvimos hemos estado, ha sido realmente un año muy aburrido para Syscoin ha estado haciendo rango entre 0,2 y 0,1 lo hablaremos un poco mejor con la gráfica ¿vale? pero solamente podemos estar viendo que es una moneda que por lo general tiene muy poca liquidez fijaos vosotros que mientras se mantuvo en 0,10 y 0,8 que de hecho fue prácticamente todo el verano su volumen apenas superaba el millón de dólares es decir, estáis viendo que es una moneda muy, muy ilíquida y esto no es para nada bueno por cierto lado pero por otro lado sí que es algo muy bueno ya que cuando le entra volumen ya sabéis vosotros que tiene explosiones muy fuertes como por ejemplo esta de aquí donde de repente Syscoin, no sé si pasó a tener no sé si fue algo muy loco a tener 80 millones de dólares en volumen en 24 horas o algo parecido yo creo que fue una completa locura pero bueno, como podéis comprobar aquí en CoinMarketCap nos enseñan que durante estos últimos 7 días podemos comprobar que pasamos de 1 o 2 millones de repente a 40 o 30 millones y fijaos vosotros lo que hace el precio de repente prácticamente se marca 1 por 2 enseguida ¿cuál es el problema? estamos en la misma situación de siempre hay un pump inicial que es un movimiento agresivo alcista muy fuerte lo que ocurre es que luego viene el retroceso también agresivo ya que se toman muchísimas ganancias y no permiten a esta moneda ir subiendo poco a poco teniendo una subida más sana sino que tiene explosiones muy fuertes pero esas explosiones de repente se venden de la misma forma que hemos subido en cuanto a ciertos aspectos técnicos veo que han rediseñado completamente la página de internet, su propia web esto es algo que era completamente necesario porque era una auténtica basura la anterior era literalmente la había hecho mi primo de 4 años con los pies y bueno vemos algunas cosillas bastante interesantes algunas mejoras que han implementado y demás hay una cosa que no he podido encontrar y es el roadmap actualizado si que he encontrado muchas otras cosas donde hay muchísima información tenemos los accesos de comunidad una cosa que si que me ha parecido muy interesante es que podéis ver todas las semanas actualizaciones de Syscoin todo lo que van haciendo dentro del proyecto y demás si le dais por ejemplo aquí tenéis el weekly update si le dais a read more os saldrán todas las cosillas que van implementando mejoras, actualizaciones nuevos protocolos descentralizados nuevos partners me imagino todo lo importante que sea en este caso pues oye te lo explican en un par de frases algo así os lo leí rápido veis algunas cosillas interesantes y creo que es muy importante que todos los proyectos vayan actualizando a los seguidores todo lo que van haciendo mejoras que van implementando con este tipo de blogs es algo para mantener a todas las personas que siguen un proyecto al tanto de todas las cosillas que van saliendo y esto es muy importante porque al final ofreces muchísima transparencia con tus seguidores y ya os digo que han habido muchísimos casos de blockchains empresas y demás que se han tirado un año sin saber absolutamente nada de ellas y de repente se ve que hacía cuatro años que el CEO se había pirado de la empresa y nadie sabía absolutamente nada todos estábamos ciegos y ahí pues sale a comprar monedas comprar monedas comprar monedas cuando realmente la gente que estaba dentro del proyecto ya había abandonado hacía bastante tiempo por eso os digo que en este caso a mí me parece importante que Syscoin vaya actualizando semanalmente todo lo que van haciendo de hecho si vamos un poquitín para arriba veréis que además también en la sección de la comunidad tenemos el telegram discord y demás donde podéis ver todas las actualizaciones que van sacando sobre todo en twitter también están bastante activos he estado revisando anteriormente el twitter de la plataforma de Syscoin y veo que han estado haciendo bastante cosillas y están prácticamente todos los días activos y una cosa que me ha parecido bastante heavy es esto que estáis viendo en pantalla esto es el hash rate que está teniendo en estos momentos la moneda de Syscoin aquí podéis ver el crecimiento que hemos ido teniendo desde que nació el proyecto en 2015-2016 aproximadamente su hash rate en estos momentos está en máximos históricos y para quien no sepa que es esto básicamente es la potencia de minado ya que Syscoin es una moneda que funciona con un proof of work con una minería combinada con bitcoin y aquí teníamos una pequeña comparación en una tabla que he estado leyendo un poquitín más abajo y es que en estos momentos fijaos vosotros el hash rate que está teniendo Syscoin en comparación con bitcoin cash esto no tiene ningún tipo de sentido literalmente estamos multiplicando el hash rate que está teniendo bitcoin cash por 100 para llegar al hash rate que está teniendo la red de Syscoin en este mismo instante lo cual me parece un número completamente loco no sé por qué se ha ocasionado esta subida tan heavy la verdad que no tengo ni la menor idea he estado investigando no he encontrado absolutamente nada pero me parece un dato bastante curioso pero sí que es cierto que nos vamos al dato que a mí me interesa y es ver un poco el crecimiento que ha habido dentro de la red de Syscoin durante estos últimos meses y lo que me ha llevado es una decepción bastante grande fijaos que cuando nació el protocolo cuando comenzamos a implementar con Pegasus y demás en el año pasado en 2022 que entró bastante volumen varios protocolos 12, 15, 10 millones de dólares aproximadamente en valor bloqueado si nos fijamos después de lo que ocurrió ahora mismo Syscoin yo me pensaba que este número era un cachondeo pero ahora mismo Syscoin tiene 85.000 dólares bloqueados en sus protocolos y tenemos solamente a Pegasus lo cual esto es horrible esto es horrible así que dicho todo lo que os he comentado anteriormente vamos a irnos a lo que realmente importa que es la gráfica en el último vídeo que os hice de Syscoin que fue a proxy no sé no recuerdo ya ni cuando fue el vídeo os dije dos aspectos dos puntos muy importante que debíais tener en consideración como niveles de compra a largo plazo os guste o no os guste la moneda de Syscoin no estoy hablando de fundamentales me da igual que os guste la moneda o que no os guste pero sí que es cierto que si esta moneda se tiene que salvar dos puntos muy importantes de compra que quiero que recordéis serán la zona de los 0,05 un nivel extremadamente importante y el segundo nivel más fuerte el 0,10 dólares por tanto y dicho esto si nosotros nos vamos en una temporalidad diaria a comprobar la moneda no sé si en esta gráfica aparece pero yo tenía una gráfica donde sí que teníamos en este caso toda la información disponible ya que es un proyecto que ha nacido hace mucho tiempo voy a ver si en Bitfinex tenemos información de cuando nació el proyecto así es si vosotros os fijáis en la moneda de SIS teníamos varios niveles importantes y justo uno de ellos el más importante me estaba asustando porque estaba viendo como muchos ceros digo no es posible que haya tantísimos ceros en esta moneda estamos viendo en estos momentos una temporalidad semanal dentro de SIS coin si vosotros os fijáis en estos más o menos donde nos encontramos actualmente que es la zona de los 0,13 y demás y nos fijamos ya en el largo plazo fijaos vosotros que esta zona de aquí vale esta zona de aquí los 0,05 dólares es un nivel súper súper negociado en SIS coin con lo cual dudo que baje de esa zona es una zona de demanda en una temporalidad semanal con lo cual me parece un nivel muy importante de soporte en SIS coin y tenemos una segunda zona en ese nivel que os he comentado de los 0,10 dólares aproximadamente que es un nivel que también se ha tocado en muchas ocasiones fijaos vosotros toda la reacción que ha tenido el precio en ese nivel con lo cual hemos creado dos zonas de demanda muy importantes con lo cual y dicho esto me vuelvo a mi gráfica anterior porque veo las cosas un poquitín mejor vale y estamos en este momento en una temporalidad diaria con SIS coin estuvimos hablando de ciertas rupturas de estos hechos esta es la última que yo esperé en SIS coin os estuve hablando de la zona de esta ruptura tocamos en varias ocasiones 0,10 dio literalmente un por dos en spot ese por dos lo pudimos cazar fue muy buen profit pero desde entonces desde este movimiento yo no volví a operar SIS coin y creo que esto fue sobre febrero marzo de 2023 si no recuerdo mal justo ahí vale desde entonces lo que nosotros hemos creado ha sido una secuencia de un máximo un máximo menor que el anterior y otro máximo menor que el anterior con lo cual SIS coin está dentro de una tendencia bajista muy grande si nos fijamos por la parte baja lo que nosotros tenemos es un mínimo un mínimo decreciente y otro mínimo decreciente con lo cual si unimos por la parte alta los máximos y por la parte baja los mínimos estamos dentro de un canal decreciente muy importante y para no marearos más voy a quitar todos los dibujos y lo veréis de una forma mucho más clara con lo cual uniremos este mínimo este mínimo y el anterior estamos dentro de una tendencia alcista en este mismo momento pero realmente la tendencia importante de SIS coin es una tendencia bajista bien condiciones de compra zonas de compra en estos momentos en el corto plazo que yo estaría buscando pues simplemente buscaríamos rellenar este imbalance que tenemos en esta zona sobre la zona de los 0,10 dólares aproximadamente y a partir de ahí que estaríamos buscando estaríamos buscando un toque a la línea de tendencia bajista que en este caso sería una resistencia con lo cual nuestro profit lo pondríamos aproximadamente en esos 0,19 0,20 dólares después esto ya con el tiempo o si tienen mucho más volumen durante los próximos días buscaríamos una ruptura un retesteo y una siguiente subida para mí SIS coin durante los próximos meses debería subir a la zona de los 0,25 0,27 dólares y si ya nos vamos a una temporalidad un poco mayor ciertos niveles más altos sí que espero que al menos en el medio plazo suba esa zona de los 0,4 dólares le veo mucho más potencial a partir de ahí oye pues hombre tenemos muchos niveles que se deberían tocar como la zona de los 0,8 aproximadamente también es un nivel muy importante y a partir de ahí ya nos estaríamos fijando en esos máximos históricos en 1,2 1,3 dólares aproximadamente entonces ¿qué pienso yo de la moneda de SIS coin en estos momentos? pues básicamente pienso que es un buen proyecto es un proyecto que veo que está avanzando en ciertos aspectos a nivel fundamental no lo veo mal veo que no tiene prácticamente volumen en spot con lo cual cuando le entra mucho volumen en spot es una moneda que se opera súper súper bien pero se puede tirar muchísimo tiempo muy estancada con lo cual te guste o no te guste el proyecto a mí personalmente la zona de los 0,05 me parece un nivel indispensable para comprar y al menos sacarle un por 3 un por 4 y ya luego tenemos la zona de los 0,10 que también me parece una zona bastante interesante para pillar ciertos movimientos en spot ¿le veo crecimiento hasta llegar a máximos históricos? hombre yo pienso que se tienen que dar muchas condiciones que en estos momentos no son favorables para la moneda de syscoin con lo cual tendría que ver muchos más avances por parte del proyecto para volver al menos a decir que esto vuelve a máximos históricos así que chicos si os ha gustado el vídeo dejadle muchos muchos likes un comentario si os ha gustado por supuesto y muy importante tendréis vídeos muy interesantes durante los próximos días así que si veo esos likes subo si no veo likes no hay vídeo